Ayer, el día de la huelga general, me ocurrió una cosa verdaderamente insólita. Estaba yo acercándome a lo que quiera del restaurante de la Fonda Ibérica, cerrados hace ocho meses, y me acercaba y, bueno, no había nada extraordinario. Seguía cerrado, un cartelito anunciando la huelga general, justo debajo del cartel de Cerrado, del restaurante, y entonces, con nostalgia, me alejaba por la calle, andando. Me acerqué justo donde se encuentra la entrada de la portería y el timbre para llegar al restaurante. Le di y, fíjense qué curioso, qué curioso, le daba y sonaba el timbre. ¿Cómo puede ser? Sonaba el timbre. Ocho meses cerrado y lo único que funciona en el restaurante es el timbre. Extrañado, volví al restaurante, a ver si había visto visiones. Seguía cerrado, el cartel de Cerrado, el cartel de Huelga General pegado debajo. ¡Pum! Increíble. Pues nada, no sé, pensé que había soñado, volví a donde estaba la portería, y entonces me acerco, y, bueno, me acerco, vuelvo, veo el botón, se dice, pone restaurante, y le doy, y suena el timbre. ¿Qué es esto? ¿Un restaurante fantasma? ¡Es increíble! ¡Un restaurante fantasma! Vamos. En fin, qué cosas. ¡Ah! 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 ¿Por qué no te callas? ¿Ah? ¿Por qué no te callas? Ah. Ah. ¿Aparato de...? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aún no hay libra! ¡Ah! ¿Por qué no te callas? ¿Ah? ¿Por qué no te callas? Ah. en el restaurante de la fauna y venta y del planta de los sitios siguen demostrando lo finos que son en todo el material que tienen fíjense en esto parece un rollo de papel y con vulgar y corriente no, es lo que se usa para secar algunos cacharros en este restaurante es el mismo que usa el yerno de su maquina del rey cuando viene a comer aquí en la barra es decir, es un papel y cinco multiusos con clase, con elegancia no como esos papeles y cinco cutres que venden por ahí nosotros somos cutres digo, estos somos elegantes hacen eso ¿ven? así como siempre y en fin ahora les voy a hacer una demostración de cómo se usa este papel químico para secar el cacharros a ver un oso a mano a ver que es fácil ya ya está a ver unos chorros de lobo hasta me puedo mirar en el ay, bueno, si, ayúdame a ver quién es este tío tan feo no, pero no es la foto de un monstruo que han dejado aquí detrás porque yo de lobo yo no tengo esa cara cara y no la pienso cambiar por nada del mundo en fin ni cuando quiso yo para YouTube esto sí que es clase ¿eh? esto es clase vamos ¿eh? como diría alguno y van a hacer el higiénico y la madre que lo parió no, no, no no, no, no en fin No, 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 de guapo no, porque ya ni, ya ni. Si se lo ha consultado, pedí alguien de la terminal. Hace cuatro meses, que se cerró el restaurante, y desperdí de vista. ¡Oh Dios, la médica! ¡Lo que me han hecho pasar aquí el problema! ¡Oh Dios, lo que tuve que pasar durante aquellos años! ¿Y ahora que lo re-arro? No sé. Me gustaría quedarme con lo bonito, pero... No, no había apenas buenos recuerdos. ¡Sodreu! ¡Y son! ¡Sodreu! ¡Y son! ¡Sodreu! ¡Que rolau! ¡Sodreu! ¡Sno! 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 ¡Sodreu! ¡Que rolau! ¡Sodreu! 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 tanto que raro y os lo ha pasado cuatro veces pero bueno hasta luego en este restaurante tenemos un trip multiuso con telegrafo para mirar telegramas quiero una pizza cuatro estaciones por favor con mucho queso luego se lo damos al siguiente como si lo hubiéramos hecho nosotros ya ven a ver si lo hacemos de todo el cerebro de bueno de este tío que piensas que va a hacer como ahí esta noche cambio va a ganar 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 y lo mío es un comentario cualquiera explicaría que fuera diferente no esto es más abogido que lo que es miembro ahora pasa un señor que va a la izquierda de esta de la imagen y se va a meter en el agua ahora nos volvemos a ver ya se metió en el agua y se dirige nadando hacia dentro de la piscina sigue nadando ahora se para para que mirate aquí entre los brazos se metió en el agua y 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 se metió en el agua porque realmente se da cuenta que está todo mojado así que estará un poco más y bueno ahora parece que que seguimos los brazos no sabéis que va a hacer y parece que se dirigieran tanto hacia la calderilla de la piscina y ahora es aquí que nos hemos quedado con la imagen puesta nos vamos a tener más decir que esto es bastante aburrido y lo hiciese una cosa que siquiera es bastante aburrido que se ha caído la cámara se ha caído dormida feliz señas cámara hasta luego y vamos a ver han pasado siete meses y vi casi ocho sigo en el paro pero os preguntaréis que me queda del restaurante de la fauna ibérica de la fauna ibérica esperad un momento esto ah es una caja blanca bueno que bueno tranquilos pues mira pues mira lo que hay dentro cerillas con el nombre bueno se pondría así para que no se ronca ¿veis? del restaurante de la fauna ibérica bueno para que no diga su nombre pues bien encendré una cerilla a la salud del restaurante de la fauna ibérica ¿veis? y para que quiero encender cerillas si no fumo ¿eh? encima estoy en el paro y lo que me queda el restaurante de la fauna ibérica son cerillas yo que no fumo ah pues ahora al final el restaurante se extinguió como esta cerilla bueno hasta luego hasta luego el restaurante de la fauna ibérica libre de la fauna ibérica hasta septiembre no 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 Por lo tanto, os dejo a vuestras cosechas, donde sean fun, estas especies, que podéis llamarlas, como creas. En fin, todo sea por la fauna ibérica. Cortad, cortad. Oye, aves imitar mejor, eh, parece el marajoy que... Libre, libre el planeta de los signos y de la fauna ibérica. Pues ya ven. Así fue lo que fue el rezo de la fauna ibérica. Y lo que han visto es real. No es ninguna película de Mariano Azores. Así, yo tengo que seguir buscando curro en lo que pueda. Me tengo que... Y, ah, no, no es que vaya a ser de payaso, ahora que no había un Gaby Fofo y Meliki. No, no, que baja. Me voy a afeitar. Pero, en fin, bueno. Pues vale. Voy a afeitarme y a ver si me sale un corro o algo. ¿Eh? Que espero... O aquí, o en extranjero, o en cualquier otro planeta. Vale. Pues vale. Pues vale. Vémen. Tchau. Vémen. Vémen. Gracias.